¡Muy buenas a todos! ¡Garrapatillos! Bienvenidos a este último vídeo de Proxys, por llamarlo de alguna manera. Últimamente me estoy aficionando mucho a los Goblins y a las marcas alternativas. Y esto es de lo que vengo a hablaros, de marcas alternativas para tener Goblins. Hace poco subí un vídeo de un tanque Goblin, si queréis lo tendréis en el canal, un par de vídeos atrás o una cosa así. Pero hoy voy a enseñaros Proxys de otras marcas para Goblins, que creo que pueden ser interesantes para que les echéis un ojo y que os pueden molar. Vale, a ver, voy a centrar esto un poquito, a ver, así, perfecto. Bueno, lo primero que me voy a enseñaros es Cromlec, el tanque Goblin que subí desde Cromlec, que tiene, o sea, es una marca que tiene muchas cosas de bits y tal, pero para orcos y Goblins es que es una pasada. Tengo aquí también algo de War Machine y de Ordes y bueno, hay otras marcas y tal, como Mantic, que tiene muchas cosas de Goblins, pero es que Mantic es una de las peores marcas que hay. Y yo, la verdad, una vez la toqué y ya está, y no la vuelvo a tocarme con un palo. Porque aquello que compré, esas fueron unos enanos horrendos, horrendos. No sé por qué me dio por comprar unos enanos del caos, porque quería unirlos a un ejército del caos, de fantasy, como guerreros del caos. Y dije, bueno, pues me compré aquí unos enanos del caos, horrible, o sea, qué cosa más horrible, no desde entonces, no sé si habrá mejorado, pero no he vuelto a tocar Mantic. Sé que tienen bastantes cosas de Goblins, pero hay unos trozos feísimos además, bueno, en fin, que hay marcas, pero cuidado. Está Mom también, está Avatar of War, pero de la que vengo a hablaros ahora es de estas dos. De War Machine Ordes, por un lado, y de Cromles, sobre todo de Cromles, porque es la que más me gusta. Vamos a empezar por Gobosa, Black Eye, With Nauer. Este tío cuesta 10 eurillos, y es un héroe goblin. Es un héroe goblin, que os voy a enseñar aquí, a ver si podéis verlo bien. Que es una chulada, y cuesta 10 eurillos, además viene con un garrapato. Viene con un garrapatillo, es un poco un pequeñito, pero es un garrapato. El tío tiene su bastón de mando, su pistola, aquí, su otra pistola, es un goblin pirata, en verdad. Una estrella de mar en el sombrero, está súper bien modelado. Muy, muy bien, mirad, qué chulo. Y esta es una de mis recomendaciones, la verdad. Si os gustan los Goblins y Pindar Goblins, o sea, Cromles, es una maravilla. Es una puñetera maravilla. Y vamos con los garrapatos de Cromles. Esto, quizá a lo mejor, se va un poco de precio, porque cuesta unos 10 euros o 11 cada caja de estos, y vienen tres. Y además, son bastante grandes. Vamos a ver. Pongo aquí para que lo veáis. Es decir, son grandotes. Y, espera, voy a escoger un Goblin normal. Aquí tenemos un garrapato saltarín normal, ¿vale? Y el garrapato de Cromles. A ver, no es muchísimo más grande. Es un poquito más grande. Pero ya es una diferencia importante. Pero bueno, oye, si queréis darle más distinción a los ejércitos, no está nada mal. Y las figuras son una pasada. Muy bien moderadas, como viene a ser todo lo de Cromles. Y, pues, le voy a dar un toque de originalidad a vuestro ejército. Mirad, este, qué cosa más fea, por Dios. Horrendo. Horrendamente bonito, para mi gusto. Ya tengo ganas de pintarlos. Y este, que viene con la pierna por aquí, para ponérsela. Hay como cinco modelos de blister con garrapatos distintos, en Cromles. Consta que no me pagan, ¿eh? Lo hago porque quiero. Lo he dicho, cinco modelos distintos, con un montón de variantes de garrapatos. Y, mira, este tiene hasta bracitos. Y la verdad es que están muy, muy guays. Ya veis que el tamaño es más grande. Podría ser incluso un... Joder, me estoy yendo de cámara todo el rato. Podría ser incluso un garrapato... Hacerlo como ponerle goblins encima y que sean lumbos en garrapato de las cavernas. Y ya está. Podría valer. Así que, por un lado, está Cromlets. Que tiene muchas cosas chulas. Y ahora vamos con... Con estos goblins de Warma. Todo esto que os estoy diciendo lo podéis encontrar en Goblin Trader, ¿vale? Ahora mismo Warma y Ordens tiene prácticamente un 50% de descuento. O sea que todo esto que os voy a enseñar ha sido con una compra de un 50% de descuento. Pues está bastante bien. Esto es que no lo vais a poder apreciar bien. Así que lo que haréis será pegaros por aquí alguna imagen de lo que es la figura. Y ya pues lo veis bien. Son tres goblins, como goblins piratas, ¿vale? Un poco así como los Warma, son medio futuristas. Y van a pegar muy bien con este. Me ha dado alguna unidad de goblin elite de alguna manera. No sé, ya veré. Por último, ¿qué tenemos aquí? Pues trolls. Trolls que son preciosos, los trolls de Ordens. Aquí tenemos otros dos, que os pondré lo mismo. La imagen por aquí para que lo veáis mejor. ¿Vale? Igual, al 50%. Han costado muy poquito. Este creo que ya os lo enseñé en otro vídeo, todavía no han abierto. Y este lo acabo de pillar. Y este que es de Warma, pero vamos, es un troll igual. Tamaño. Son un poquito más pequeños que los trolls de Warhammer. Bueno, de Hecho Sigmar. Pero dan el pego bastante bien, yo creo. La peana es un poco más pequeña, me parece. Igual habría que cambiarla. Pero son una pasada. Y es que aquí pone 14, pero no vale 14. Que está al 50% en goblin. Que este me ha costado 7 pavos. Y este lo mismo, 7 pavos. Entonces, pues merece mucho la pena. Y eso es todo. Estas son las marcas alternativas de goblin que os quería enseñar. Sobre todo la de Cromledge. Creo que es la más interesante de todas. Y eso, Mantic y otras marcas no han estado tanto. También está Avatar Software. No sé si os dejaré por aquí alguna imagen. Que tiene goblin también muy chulos. Y que más, que más. Había alguna marca más. Bueno, está esta para Blood Bowl. Aquí tenemos a Meiko. Que bueno, no dejan de ser figuras de Goblins y un Troll. También esto lo tienen al 50% en Goblin. Es básicamente un equipo de Blood Bowl. Que si queréis, para jugar a Blood Bowl está genial. Pues todo de metal. Y está al 50%. Y este costaba 70 pavos. Pues me ha costado 30, creo. Una cosita así. Con lo cual está bastante bien. Aquí todas las figuritas. El Troll y tal. Hay que montarlo y eso. Pero bueno, y aquí tenéis un Troll más, si queréis. Incluso. Para vuestro ejército. También es Cavens, pero bueno. Y que más, que más marcas hay. Pues hombre, las principales son estas. Luego, secundariamente tenéis más marcas. Pero ya son Goblins más grandes. Y no las recomiendo tanto. De momento estas. De verdad, echar un ojo a Crollens. Que es la principal que os recomiendo. Porque es una maravilla y una chulada. Así que, pues nada. Con el señor Goblin este. Que me parece guapísimo. Os dejo que lo veáis. Y nada chicos. Un besote. Un placer. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Espero que os haya molado y os haya sido útil. Chao.